Hola, soy María de Papelería Aznaga y hemos venido para daros unos consejos para envolver bonitos los regalos estas navidades. Vamos a empezar por un elemento que puede ser un candelabro. Hemos pensado en meterlo dentro de una caja, pero la sorpresa va a ser que va a tener luz. Entonces vamos a meter unas luces de pila que podéis encontrar en la tienda. Metemos la petaquita de las pilas dentro, con una seda lo disimulamos y las luces las sacamos fuera. Las ponemos de base y metemos el elemento, con lo cual realmente refleja el cristal y la pieza. La caja también es un elemento contenedor, pero aparte es un regalo más. Habíamos pensado meterlo en una bolsa. La base, para que la pieza no se mueva. Y vamos a hacer... Metemos la caja. Y le vamos a poner relleno. En vez de meterle el papel sin más, vamos a hacer unas minuitas de papel. Le damos volumen, agotando el papel, y ya sería introducirlo en la bolsa. Ahora vamos a revisar el enlazo del paquete. Tenemos aquí varias cintas. En función del gusto o de los colores que tenga la bolsa, elegís un color u otro enlazo. Va a ser un paquete no tradicional navideño, pero le vamos a incorporar un toque de brillo. Y ya nos quedaría la bolsa cerrada y el regalo preparado. ¡Gracias!